En este video grabado por la agencia de noticias EFE, se ve el momento en que por lo menos dos miembros de la misión de verificación internacional bailan alegremente con guerrilleras de las FARC en medio de la noche. Al parecer ocurrió en la celebración del Año Nuevo. La misión de la ONU en Colombia salió al paso de esta situación con un comunicado. Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión. La misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan. También se conoció una fotografía en la que policías encargados de la seguridad de las FARC posaron con guerrilleros fuertemente armados.